21.195 créditos es la meta que se tiene para otorgar a los derechohabientes de Infonavit, por lo que alrededor de 9.000 créditos ya han sido formalizados. Así lo expresó el delegado estatal de Infonavit, Gustavo Pinto, quien señaló esta feria permite promover los créditos para los trabajadores. Tenemos una demanda potencial de más de 57.000 derechohabientes que ya hoy por hoy ya pueden obtener un crédito y sin embargo tenemos una oferta de vivienda cerca de 2.500 viviendas que están registradas en el registro único de vivienda, por lo cual tenemos que hacer una inercia el Infonavit, los desarrolladores y desde luego el sector de los trabajadores en la medida que vayamos creciendo y colocando más créditos, pues también los desarrolladores van a construir más, pero sí tenemos que ir a pasos acelerados para que la demanda no supere y encontremos un equilibrio que requerimos. El Infonavit está prohibiendo tener mayor número de viviendas para que todos los desarrolladores se sumen para adquirir su nuevo hogar, por lo que dijo existen viviendas para todos los sectores. De acuerdo a los ingresos que perciben todos los trabajadores tendrán la mejor oferta de vivienda, esto se tiene en un tema lineal, se tiene que empatar el tema de la demanda y la oferta, hoy analizamos cuál es el perfil del derechohabiente y de acuerdo a este perfil le damos la mejor oferta de acuerdo a un crédito que tenga y que sea necesario para el derecho a viviendas. Finalmente, el delegado expresó que este tipo de ferias se continuarán realizando, ya que el acercamiento con el derecho a viviendas permite generar mayor interacción. Sin embargo, dijo, esto contribuye a que busquen la mejor opción y beneficio de lo obtenido ante su trabajo, con imágenes de Roberto Gallegos. Para Vianoticias, Karen Delgado.